Vale, 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 eh... Me he metido en la garaja a hacer este vídeo, no sé si ha sido una buena idea, no, porque hay ruidos todo el rato No sé por qué siempre que grabo este vídeo tengo unas crisis, pero siento que tengo que dejar de hacerlos, pero no quiero dejar de hacerlos Porque al final son los vídeos más personales que tengo en el canal, pero es como que... No es que no me gusta hacerlos, sino que el proceso me parece muy difícil Siempre, siempre tengo bajones, en verdad, esta es la realidad de él hacer un café con mar, ¿vale? El café está por aquí y estas son todas las veces que he intentado grabarlo, pero que no han salido Me viene la regla, yo creo, porque realmente quiero llorar Para quien sea nuevo en el canal, lo que hago en estos vídeos es responder a preguntas que me hacéis sobre mi vida Sentía la necesidad de hacerlo porque he estado como viajando, haciendo un montón de cosas, las experiencias Y no me había parado realmente a hablar con vosotros de todo, de lo que ha significado para mí Simplemente podría no grabar este vídeo y ponerme a grabarlo en cualquier momento del día Porque literalmente yo estoy feliz en las 24 horas Lo que pasa es que pues tengo mis momentos y también quiero compartirlos porque estos también son momentos de mi vida Y sé que hay muchos de vosotros que probablemente estéis ahora igual que yo Por exámenes, por bajones, por lo que sea Vale, ¿cuál es la pose con la que te duermes sí o sí? La mía boca abajo con la cabeza mirando a la derecha La pose con la que siempre me duermo es esta con los brazos hacia atrás y la cabeza mirando hacia aquí En plan, literalmente tengo tortícules siempre que me levanto Y luego hay otra que también, rollo, como si estuviera en la playa, en plan, se me da un poco la pinza Porque es un poco raro, pero... Y nunca, nunca, nunca utilizo almohada En plan, nunca Siempre Nunca, es que nunca ¿Irás a algún otro concierto aparte del de Justine? Bueno, pues tengo varios Tengo el de Shawn Mendes Tengo el de Olivia Rodrigo la semana que viene O la otra, no me acuerdo Tengo... Tengo, tengo, tengo Este verano tengo un montón de festivales No sé si cuentan como conciertos Pero también voy a ver a muchos artistas ¿Cuánto tardas en editar uno de tus vídeos? Pues muchas horas, la verdad En total yo creo que cinco horas O por ahí o más ¿Qué fue lo mejor del Coachella? Visteis toda mi experiencia en el Coachella Pero realmente nunca me paré de hablar del Coachella De entero, ¿sabes? Aquí con vosotros Podría haber hecho un vídeo Pero ya siento que era como demasiado contenido del Coachella Y no sé si os ibais a aburrir Pero bueno Básicamente me encantó Lo que más fue pues que apareciera Obviamente Justin Bieber por sorpresa Obviamente Pero en general creo que el hecho de que estuviera en Los Ángeles Pero que llegabas a casa y estabas en Palm Springs Era una... Era una burrada eso O al menos en mi mente, ¿no? ¿Has pensado en hacer directos en Twitch? Pues la verdad es que lo he pensado Y me encantaría empezar en septiembre Así que ya veré Pero está en mi mente la verdad Cosas que también digas de tu personalidad No sé si esto es parte de mi personalidad Pero que soy una persona que siempre sobrepiensa mucho las cosas Muchísimo Y que soy una persona muy independiente Pero no independiente sin más No, extremo Tipo, me puedes dejar cuatro meses sola Y yo me desampano en plan No echaría de menos a nadie Y eso es preocupante Muy preocupante Muy preocupante, de hecho Pero sí, la verdad es que siempre he sido muy solitaria ¿Te bañas? En tres palabras, ¿cómo definirías tu vida en los últimos cuatro meses? Una put... Locura XD ¿Cuál es tu youtuber favorito? Bueno, pues una youtuber con la que yo no sobreviviría En plan, la amo de verdad O sea, estoy siempre atenta a su contenido Tanto por Instagram como por YouTube Es mi modelo a seguir De hecho, mis vídeos siempre son muy parecidos a los de ella Porque intento inspirarme en ella Hannah Meloach Me encanta esa chica Es de Michigan, estadounidense Es increíble La amo Me encanta cómo afronta la vida Su forma de ver las cosas Es que me identifico con todo Con ella ¿Qué planes tienes de verano? Próximos viajes que quedará el año que viene en Madrid Pues este verano tengo un montón de festivales Tengo un festival tochísimo Que es que vais a flipar Este festival es... Es que este año... Así tan heavy No me da para procesar todo Pero es que voy a ir a los dos festivales que más he querido ir En toda mi vida Lo voy a cumplir este año ambos Y es muy heavy Lo que vais a ver Pero luego también un montón de festivales aquí en España Y... Próximos viajes Bueno, en septiembre tengo uno que... No es Nueva York No es Nueva York Pero es uno muy tocho Estoy mirando para ir a Nueva York Eso ya os lo contaré más adelante Y luego te quedará el sueño que viene en Madrid Sí Tengo que estudiar allí segundo año Y probablemente tercero y cuarto Y... Sí He subido una historia, ¿vale? Que decía... Intentando grabar Pero mi ansiedad no me lo permite Porque es lo que me está pasando Pero la gente no es consciente De que el café... O sea, es que mucha gente me está poniendo rollo Y te haces un café, ¿no? En plan, eso no te lo va a quitar, no sé qué Obviamente sé y entiendo Porque a mí antes yo cuando bebía esto Me alteraba muchísimo Pero cuando una vez tu cuerpo se acostumbra a él Es que de verdad, o sea, no tiene ningún efecto sobre mí Tipo... De hecho me relaja Y lo he explicado un montón de veces Estoy mucho más relajada ahora Que ya estoy tranquila tomándome el... Y yo sé que esto a más gente le pasa Y que no estoy loca ¿Imaginas a un amarrugo o un novio? Ojalá Pero no me la imagino Un segundo que... Tengo que borrar una cosa de la cámara He vuelto Que no tenía espacio No sé por qué ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Mi objetivo en la vida es... Pues... Vivir mi mejor vida Obviamente Dentro de lo posible Y dentro de lo que me pueda permitir Y hacer feliz a la gente O sea, al final yo empecé este canal Porque me encantaba entretener a la gente Y me encantaba que al menos tuvieran Pues 5 o 10 minutos de entretenimiento conmigo Y que se olvidaran un poco de... De su vida Dicho así, ir mal y rápido Pero... Pero sí, hacer feliz a la gente ¿Qué haces en momentos de ansiedad? Pues... Tengo un truco Que me funciona bastante Que supongo que los que tenéis ansiedad Pues... Lo habéis puesto en práctica Porque al final te desesperas En buscando todo por internet Y encuentras cosas O vas a un psicólogo O cosas así, ¿no? Pero yo tengo un truco Que de hecho Fue Justin Bieber quien me ayudó Porque Justin Bieber Como que subió una cosa A su Instagram A sus stories Y era sobre su ansiedad Y me lo leí Y básicamente era que Tenías que Visualizar 5 objetos Que vieras a tu alrededor Luego 5 que pudieras oler 5 que pudieras escuchar Y todo el rato así En plan Ir visualizando objetos Olfato Todo Y la verdad es que funciona Porque hace que tu mente Se concentre en esas cosas Y que tu cuerpo se relaje Por decirlo así Así que Es un truco bastante guay ¿Qué haces casi todos los días de la semana? Pues la verdad es que Mis días cada vez son De una forma u otra Pero si es un día normal No hago mucho Simplemente pues me levanto Desayuno Miro redes sociales Intento ver Qué grabo Qué no grabo Quedo con mis amigas Yo que sé No sé Es que Como cualquier vida De otra persona normal Y ya luego pues Si tengo trabajo O estoy en Madrid Cosas así Sí que hago cosas más interesantes ¿No? En plan Pero Si no ¿Has pensado en dejar YouTube? La verdad es que sí Muchas veces Porque YouTube es una plataforma Que está muy guay Tipo Es mi plataforma favorita Al fin y al cabo Pero es una plataforma Que se está quedando un poco en el olvido Cada vez menos gente entra aquí Porque está TikTok Está Twitch Está No sé Nuevas plataformas Y la verdad es que está un poco en el olvido Entonces Es como que estás Haciendo vídeos Y sientes que en otras plataformas Podrían llegar a mucho más gente Así que obvio que hay veces Que he pensado De dejarme un tiempo Irme a otra plataforma Probar qué tal va Y si no volver Eso lo he pensado Pero la verdad es que Lo echaría mucho de menos Así que si hiciera eso No lo dejaría En plan Para siempre Subiría a lo mejor un vídeo Cada mucho tiempo ¿Qué opinas de todo el impacto Que tiene en la gente En tus vídeos y eso? Te amo Yo también te amo Yo creo que no eres consciente Cuando lo vives tú No eres consciente De realmente a toda la gente A la que llegas Yo veo un número Pero no Mi cabeza no se puede hacer A la idea de toda la gente Que hay detrás Tipo yo no puedo Hacerme una idea De verdad lo digo Es imposible En plan Y mi cabeza no cabe Que hay Cuatro mil personas viéndome Cuatrocientos mil Doscientos mil Eso en mi cabeza no cabe Luego me encanta poneros Cara en la calle Porque es como Wow Te pongo cara Sé que tú ves mis vídeos Y es como Me encanta conoceros Pero no me puedo imaginar Y es muy heavy Porque este vídeo Lo puede estar viendo Cualquier persona De cualquier edad Incluso amigos míos Y yo no saberlo Y nunca saberlo Pero la verdad es que Me alegro de que Hay gente que pueda ver mis vídeos Y se pueda identificar Con lo que hago Lo que digo Lo que pienso Porque a mí también Me encanta identificarme Con la gente a la que sigo Así que ¿Qué es lo que te hace Desconectar de este mundo? Justin Bieber Y Taylor Swift Irme donde veraneo Y ver las chicas Y el amor Si no de alguna De esas Tres, cuatro cosas ¿Qué opinas Sobre la polémica Por los outfits de Coachella? La verdad es que Hubo muchísima polémica Y yo me la esperaba De hecho yo lo dije Ya en el vídeo Que estaba haciéndome Los outfits Que yo sabía Que nos iban a criticar Lo tenía clarísimo De hecho Lo que sí que no me esperaba Es que fuera tan masivo ¿No? Que de repente Todo TikTok Estuviera opinando de eso Pero me sudó Muchísimo Todo tipo Creo que vi un vídeo o dos Pero los otros Los ignoré completamente De hecho me salía en el party Y no lo veía Porque si lo veo Sé que me voy a deprimir Entonces pues No me enteré Mucho de nada Solo sé que la gente opinaba Pero no vi mucho Yo entiendo que la gente Puede criticar tu outfit Porque al final Lo subes a una red social Toda la gente Puede opinar Y tal Pero es que es verdad Que la gente No sé En plan No tienes nada mejor Que hacer Que estar aquí Puntuando mi outfit Tipo No sé Cada uno que haga Lo que quiera Con su vida Me dio igual Completamente ¿Qué no puedes Hallar en tu maleta Cuando viajas? Mi cámara ¿Te gustaría formar Una familia? Sí Obvio sí Si estuviste en Estados Unidos ¿Por qué no pasaste por Nueva York? Eh Fácil No pasé por Nueva York Porque básicamente No El viaje no era Nueva York Tipo Yo iba con mi agencia Y iba con otra gente Y obviamente pues De Los Ángeles Nos volvíamos a España Teníamos cosas que hacer en España No nos daba la vida Para ir a ver Nueva York Si no voy Es que esto lo explico muchas veces Si no voy No es porque no quiera Y porque no tenga dinero para ir Porque eso es mentira Tipo Yo ahora mismo podría irme Pero me hace falta gente Que quiera venirse conmigo Además es un viaje Que siento que me tendría Que organizar muchísimo Porque quiero que sea Chavo No sé Es un viaje que tiene como mucho detrás Así que Aunque no lo creáis No es tan fácil Definir irme a Nueva York Aparte mi mente es como que Quiere atrasarlo todo el rato Porque es como un sueño Que tan Siempre ha estado aquí Y es como Cumplirlo sería como Y qué más Es muy raro de explicar ¿Vale? ¿Te quieres poner otra vez rubia? La verdad es que no ¿Hay algo en tu vida Que no hagas por vergüenza Por lo que puedan pensar los demás? Empezar con la actuación Este año si puedo Y tengo tiempo En septiembre Quiero apuntarme a teatro Rollo a teatro no Pero a clases de actuación Como tal Es algo que siempre he querido hacer Pero no lo hago por Un poco por ambas Por vergüencica Y porque Sí Lo que puedan pensar los demás También Cuando la gente Tiene como tu imagen O te ha etiquetado Rollo youtuber Es como muy raro Que acepten Que estés haciendo otras cosas Tipo Cantar por ejemplo Si yo ahora saco una canción A mí me funan Es que no lo cuento Me funan Entonces pues si empiezas en teatro Y luego pues Por cosas de la vida Haces una película La gente te funa No aceptan que puedas hacer otras cosas Entonces pues obviamente Da un poco de miedo Pero Yo lo voy a hacer igual ¿Dónde te gustaría casarte? Si es que lo haces Pues sí En un jardín Me encantaría en un jardín ¿Cuál es tu par de zapatillas favoritas? Bueno no las tengo aquí Pero son como Unas plataformas así Grandes blancas Que me las compré Valcoachela Y De hecho cuando acabe la carrera Lo más probable Es que me vaya un año fuera Quiero caer en la tierra Pero no lo sé Stop making noise ¿Qué haces cuando tienes malos días? No hago nada Like Así No sé qué preguntar Pero eres la hostia marro Te quiero mucho Y así Muchas gracias Estoy sensible Así que Estos comentarios Me llegan al corazón ¿Piensas que la carrera Que estás haciendo Te va a servir para algo En un futuro? La verdad es que No lo sé O sea Sé 100% que cuando acabe Pues a lo mejor No me dedico A lo que estoy estudiando Simplemente elegí esta carrera Porque es una rama Que me gusta un montón Y de hecho Pues si trabajo de esto Nunca me voy a quejar Porque me encanta Pero realmente Yo lo que quería hacer Era comunicación audiovisual Porque me encanta El mundo del vídeo Y de la comunicación en sí Lo que me dijeron Que es una carrera En la que realmente Puedes conseguir trabajo Sin tener la carrera Más que nada Con la experiencia Así que dije Pues mira Me saco otra Y luego pues yo también Pues tengo mucha experiencia En este mundo No sé Es que no sé Cómo voy a hacer La verdad Pero me encantaría También trabajar de eso ¿Cómo haces para encontrar Motivación cada día? Pues realmente Me la dais vosotros ¿Cuántos grados de miopía Tienes? Argentina en la casa Pues me ha subido un montón Tengo 2 y 2 Cada vez estoy más ciega Tengo que ir a hablar Con los médicos y tal Para que me digan Cuando me puedo operar Porque te tienes que operar En el momento En el que te dije De subir y tal Pero yo realmente Quiero operarme de la vista Porque yo no me veo Viviendo con lentillas Ni llevando gafas Siempre Así que realmente quiero operarme Pero cuando me dejen Necesito por favor Que expliques Cómo te sentiste Cuando viste a Justin Bieber Esto no lo he contado Lo habéis visto simplemente Pero no lo he contado Realmente No me acuerdo de nada O sea Fue un momento muy shock En el que no me acuerdo de nada Y tendría Es que no Para mí No lo viví O sea Yo lo tengo grabado y tal Pero fue tan rápido Y estaba en un estado de shock Tan grande Que no me interé de nada Entonces es como que puedo decir Que lo he visto en concierto y tal Actuando una canción Pero realmente no lo he visto Cuando realmente le veas Será en enero Que viene aquí a España Simplemente lo viví En estado de shock Así Y luego al acabar Me puse a llorar De todo lo acumulado Pero es que realmente Tampoco lo vi mucho Porque la gente Estaba actuando Un chico Todos animándole y tal Y de repente fui Escuchar la canción de Piches Y toda la gente hizo Flash Claro Todos los móviles me taparon Y yo no veía nada Y yo estaba como ¿Dónde está Justin? Y yo buscándolo Nunca lo encontré O sea Veía como su forma Allá lejos Lo veía por la pantalla y tal Pero era como estar viendo Un vídeo de YouTube en mi casa Solo que lo escuchaba En directo de fondo Pero no se fue tan raro Que es que no me acuerdo ¿Te gustaría ver El amarro del futuro? Yo la visualicé Con una copa de vino Viendo a sus hijos Correr por el jardín Y su marido Haciéndole la comida No, no me gustaría verla Porque a lo mejor veo Algo que no me gusta Así que no lo quiero Puede ser la última pregunta Yes, you can Y ya está Hasta aquí hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Pero eso Espero que os haya gustado mucho Que nos vemos en el próximo vídeo Y que mucha suerte A los que estéis haciendo exámenes Y a los que no Pues también suerte en la vida Y que nos vemos Os quiero mucho Chao You must be inquisition ¿Qué es lo que va a pasar?